Pues muy buenos humos, bandita, ahí está. Ahora sí, vamos a probar los ricos tacos de mi amiga, Tacos El Guerrero. Aquí en la calle Salamanca, en la colonia Emiliano Zapata. Mira, aquí viene este, siento si no te amare. Aquí hay mefitas, aquí hay salsita, limoncito, aquí hay de todo. Aquí te tienen como debe de ser, ¿no? Pues en todos lados, ¿no? Pero hay unos lugares que aunque pagues, te tratan re bien feo. Si uno lo que quiere es atención, uno viene a comer, uno viene a que me ponga a casa. Y lo bueno es que acá mi amiga es bien amiga. Mira, yo siempre paso, nomás que paso temprano y luego la veo que apenas está saliendo. Y nomás la saludo, hola, hola. Y siento feo porque yo voy a desayunar, güey. O sea, yo salgo a comer al Mercado San Agustín. Y siempre me ve y le digo, ya están. No, que luego, digo, luego voy a venir, hija, a hacerte un video. Y luego voy a venir, hija. Y luego voy a venir. Y así nomás la traigo. Y ahorita de pura casualidad, canijo. Y ahí va pasando algo. Y digo, hija, ¿ya están? Sí. Ah, pues de una vez. Aquí me atoré. Entonces vamos a probarlos. Vistecito con papas, nopales, lo que quieras. No sé si están bien discutidos. Ahora le voy a pedir uno de pechuga. Bueno, no hay que visitar ni seguro. No hay que ir a beber. No hay que ir a beber. De café, ¿no? Pues mañana. Me gusta más de chingar una de pechuga. ¿Me haces una de pechuga, ya? ¿Asada o empareizada? Ah, dale. Asada, ya, para rato. ¿No? ¿Asada? Sí. Pero ya las tienes empareizadas, ¿verdad? Ya. Asadita. ¿Asadita, cabrón? ¿Asada? Sí. Ay, si quieres empareza, empareizada, cabrón. ¿Quieres asada, asada? O si quieres una milanesa, pues aquí vienes y te la comes, güey. ¿Me haces una milanesa, sí? Ya cada bien discutido, ¿no? Entonces, pues sí, ya me chingué una de viste. ¿Y ahora? Vamos a chingarnos una de pechuga. Gracias. Pues así van a hacer ya. Vienen adelante. Yo quiero los videos de Tío Jalco Tero. Voy a estar, este, saliendo a comer. A donde vaya, pues no sé a donde voy a ir. Bueno, ya te voy a ir. Ayúdame. Pues sí, pensaba que no estaban, no. Discutieron. Mira, mandita, voy a aprovechar, los quiero invitar, mandita, este 24 de septiembre, este sábado, al Calafés. Se va a celebrar el Calafés en Coacalco, anda. Va a haber alfombra roja, va a haber un chingo de invitados, ¿no? Entre ellos, pues, va a ir el Tío Jalco Tero a grabar, ¿no? Vamos a ir a la fombra roja. Sí. Ahora voy a necesitar una compañera. Ya le dije, oye, güey. ¿Y esa ficha fombra roja qué pedo? Puro pedo que le ponen así, ¿no? A las publicaciones, güey, para que vaya la gente, ¿no? Bueno, pues el Tío Jalco Tero va a ir al afombra roja. ¿Cómo se hace su picha tapete, güey? ¿Cómo se hace su tapete? Pues, no sé, banda, nunca he ido, ¿no? Entonces, pues, vamos a ir. De todos modos, a ver si consigo alguien que me acompañe. ¿No? Y les voy a hablar a... No conozco muchas, ¿verdad? Pero sí, conozco una que es bajo. Y yo creo que les barré que te encanta. No sé si llego con ella, ¿no? Si llego con ella, yo creo que les barré que te encantará a dos, tres, ¿no? Entonces, pues, a ver, a ver qué tal nos va, ¿no? Entonces, banda, de la Facebook, de la YouTube, están invitados el 24 de septiembre al Calafés en Coacalco. Ahí va a salir el Tío Jaro Cortés, un chingo de invitados, un chingo de raperos, ¿no? Y ahorita voy a publicar, para que vean la publicación. Y, pues, ahí los espero a los que quieran. ¿No? Están cordialmente invitados. Y... Vamos a ver quién se va a apuntar para ser la acompañante del Tío Jaro Cortés. Tengo varias propuestas, ¿eh? Bueno, varias chicas que he visto ya. ¿No? Entonces, si me dicen que sí, a la que yo pienso que quiero, ¡Uy, me voy de espaldas! O sea, que no creo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, sí, ¿no? Pues, me voy de soledad. El día agarro a cualquiera que vio, pero, oye, ¿qué tal, chico? ¿No quieres tocar? Jeje. ¿No? Pero sí, vamos a tratar de llevar una buena modelo. ¿No? Entonces, miren. ¿No? Yo sé que le da mucha pena, ¿no? Pero sí, no la vamos a grabar. Gracias, ¿no? Sí, le da pena. Le da pena, no sé por qué. No sé por qué. Tan guapas que están, ¿verdad? No sé por qué le da pena. Es cuando deberían de decir, ¡Hola, chicos! Los espero. Vengan aquí a la calle Salamanca. Aquí están los ricos tacos, el güero. Y ya, hija. Ey, si vienes y dices que viste el video del Tío Jaro Cortés, te voy a cobrar doble. Este, te voy a dar uno. Al fin el Jaro lo va a pagar. Y ya me dices, Oye, güey, vinieron un chingo. Grabas y sí se lo pago, hija. Neta. Neta. Mira. Si vienen a comer aquí a la Salamanca y a la colonia, vinieron zapatos. Aquí a Tacos del Huelvo. Y si le enseñan el video a la jefa, este que estoy haciendo, les va a dar un taco. Y yo se lo voy a pagar a la jefa. Al chile. Ahí está, ¿eh?